¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que usted nos esté viendo, esto es Mesa Política Siete Colores Quintana Roo. Ya le hemos explicado por qué el nombre. Estoy con mi compañero y amigo Alejandro Castillo Aguilar. ¿Cómo estás Alejandro? Bien Jonathan, mucho gusto. Mejor conocido como el Pelao. Y su portal Pelao News, no lo deje de ver. Ahí está, poco a poco. Creo que es de los pocos que hay en Bacalar, ¿no? El único. Sí, yo no conozco a otro, pero no quise pecar de decir que es el único, porque también nos vamos a creer mucho. No, 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 para nada. Estamos, decía aquí en Bacalar, en Dabruno. Dabruno es nuestro patrocinador oficial, uno de los mejores restaurantes. Para nada, tampoco pecar de presuncioso y decir que es el mejor, pero es uno de los mejores restaurantes con la mejor comida italiana, pizzas deliciosas que ya nos va a comprobar aquí nuestro invitado. Quien es, nada más y nada menos, el profesor Alexander Cetina Ánguiluz, expresidente municipal dos veces de Bacalar. Parece que entre él y Chepe se van pasando la pelotita, ¿no? Pero... Expresidente municipal, exsecretario general del Cente, exdiputado local, exdiputado federal. Así es. Y sobreviviente de los Andes con su nueva alianza. Y sobreviviente de los Andes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, Jonathan, mucho gusto, gusto en saludarte, en recibirte aquí en Bacalar. Igual a ti, Tocayo. Gracias, Tocayo. Un saludo para ustedes. Bueno, vosotros eres Alexandre, eres Alejandro. Exactamente. No son tan Tocayo. Bueno, yo soy mexicano. Yo también. Estos son paisanos. Son paisanos. Pero bueno, cuando le dicen Ale, ahí sí son Tocayo. No, no, no. Claro, claro. Por eso, para no dudarle. Tocayo, listo. ¿A los cuáles años fuiste presidente municipal? A los... Bueno, estuve cinco años en la presidencia. El primer periodo fue de dos años. Sí. Acuérdate que de 2016, 2018, para empalmar los procesos, que pudieran irse empalmando a un mismo proceso nacional, esas administraciones fueron de dos años. Y la que siguió fue de tres. Así que fueron cinco, 42, 52 años menos cinco, 47. A los 47. Ah, la que tengo ahora. Ya debería ser presidente yo también. No, no, pues ya. Oye, la verdad es que nuestra legislatura, además de muchísimos errores que ha cometido, eso que mencionaste ha sido otro, ¿no? O sea, hacen un reajuste que nos obligan a los quintanarrones a tener un gobernador por nueve meses gobernador electo, que fue en el 2010, con Roberto Borges, gana en el 2010 y es electo, es mejor dicho, toma protesta hasta septiembre del 2011, ¿verdad? O sea, nueve meses se abrió. Nueve meses después. Como gobernador electo. Y también hubo un periodo del 2016 al 2018, que fue el que te tocó, de dos años, como le pasó ahora, o le está sucediendo ahora, a los que, este, los diputados que ganaron en el 2022, van a salir ahora en el 2024, también dos años de periodo. O sea, de estos reajustes que hacen electoralmente, y que no se entiende. Pero es que hace, hace muchos años, yo, yo recuerdo, Jonathan, pero Roberto también fue de cinco años. Sí, pero esto debe haber sido homologado hace, hace años ya este asunto, pero le han ido moviendo, cada legislatura le fueron moviendo y, pues, fueron alterando todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Es que definitivamente que entran los intereses en juego. Si queremos que a nivel nacional, en una misma fecha tengamos un proceso, tanto locales como nacionales, pues, desde lo local, también muchos tienen que ceder. Y es ahí donde algunas legislaturas o algunos, o municipios o los estados, pues, prefieren mejor mantener sus seis o mantienen los cinco, pero la idea es, a ver, si a ti te falta cuatro, a ti te falta uno y a ti te falta dos, para que todos en el 2030 coincidamos, hay que hacerlo. Pero no, entran en juego los intereses y por eso es que unos se van alargando más que otros y ahí está, ahí está el problema. Se ha vuelto todo un enredo que muchas veces se puede percibir cuando esas reformas se dan por intereses particulares, es decir, de una facción política, como sucedió también en el proceso electoral del 2022. Acordémonos que el proceso electoral iniciaba septiembre-octubre, si no me equivoco. Y en el 2021, para la elección, es decir, para el proceso electoral, para el cambio de gobernatura en Quintana Roo, como venía un candidato o un aspirante a la gobernatura muy fuerte y otros más que también tenían su punch, y la que ganó finalmente, que es la actual gobernadora, estaba sumamente débil, muy golpeada por muchos rezagos que había tenido en el ayuntamiento de Benito Juárez y la famosa balacera en la planada de la reforma del 9 de noviembre del 2020. Como tenía, de hecho, ganó la elección del 2021 con muchos conflictos. Bueno, total, para que pudiera ella salvaguardarse, la mayoría de Morena, con el respaldo, obviamente, y la aprobación del entonces gobernador, cambian la fecha del inicio del proceso electoral para enero del 2022. Y entonces, todos esos aspirantes a la gobernatura que pudieron haber empezado a hacer su posicionamiento de imagen en octubre del 2021, se fregaron. Tuvieron que esperar hasta el 2022, hasta enero, que es cuando entonces empezaban a arrancar, y es hasta entonces que los partidos tenían autorizados para poder hacer sus procesos internos y elegir a sus candidatos, etcétera, etcétera. Y ahí fue donde le dieron a Palazuelos y empezaron a acomodar todas las fichas acordes para que la actual gobernadora ganara. O sea, hablo de las incongruencias y de la forma en cómo se opera muchas veces la legislatura para intereses de una facción. ¿Pero será que eso exista como dar piezas y esas cosas en política? Pues tú eres experto en eso. ¿Tú no fuiste a papache? No, no, no. ¿Fuiste regidor? ¿Debiste haber sabido algo de eso? No, yo escuchaba. Para poder ser regidor... Son leyendas urbanas. Sumado. Leyendas urbanas. Oye, ¿cómo se logra... Pura leyenda, pura leyenda urbana. Pura leyenda. ¿Cómo se logra ganar una reelección? Aparte de lo natural del voto popular. Es decir, tu estrategia, ¿cómo la subiste? Cada demarcación es distinta, ¿no? Bueno, cuando uno llega a la administración... Perdón, déjame agregar esta parte. Porque luchar en una elección donde Andrés Manuel López Obrador estaba en la boleta... O sea... Sí, no era fácil. No es fácil. Y luego teníamos también a un gobernador, que era Carlos Joaquín, que todavía traía su propia propuesta. O sea... ¿No eras amigo de Carlos? No era amigo de Carlos. Ah, ¿no era en otras versiones? No, no era amigo de Carlos. Y lo digo porque, pues, este, no hubo muy buena relación para mi municipio. Porque en el 2016 mi candidato era Mauricio Góngora. Ah, ok. No era él. Porque yo iba en la coalición del PRI con el Verde y con Nueva Alianza. Bueno, todavía estaba el Verde ahí. Entonces ganamos en el 2016. En el 2018 volvemos a jugarla. Y ya él ya tenía su propia candidata. Y Morena tenía su propio candidato. Y mira, aquí yo creo que no hay político que no sepa que desde el momento en que te sientas en la silla... Porque es mentira eso de que cuando te preguntan, oye, ¿y quieres reelegirte? No, pues en su momento, hoy no estoy pensando en eso. Es mentira. Desde el momento que tú te sientas, tomas protesta, desde ese momento ya estás en campaña, desde ese momento ya estás programándote, desde ese momento ya estás planeándote lo que sigue. O sea... Oye, me quedo honesto de su parte. La mayoría no confiesa eso. No, no. ¿Cómo me quiero ver dentro de tres años? ¿Buscándolo otra vez? ¿Quiero repetir? Porque la ley lo permite. Porque la ley lo permite. Claro, la ley lo permitía. Cuando no lo permitía, piensas en el siguiente paso, una diputación. Claro, pero ya estás pensando para dónde. Y tú crees que él y cada uno de nuestras vidas, no solo en lo político, en nuestra vida familiar, profesional, tenemos que hacer metas. O sea, no es ya, ¿qué quiero ver y ya? No, o sea, ¿y qué voy a hacer para llegar hasta allá? Entonces hay que comenzar a trabajar, a visitar las comunidades, tratar de resolver lo más que puedas, porque un municipio no tiene todo para resolver todo lo que quisieras, recursos materiales, recursos financieros, pues tienes de una u otra manera que ir gestionando recursos. Sobre todo a mí me tocó la gestión de recursos para obra, para infraestructura, para la ciudad, para las comunidades. Bueno, y fue algo fuerte que me ayudó a vender, de que efectivamente estábamos haciendo un trabajo por nuestro municipio, a promocionarlo, a que creciera un poco más el turismo. Y desde luego estamos hablando de un bacalar que le falta mucho todavía por hacer, ¿eh? El amigo Flota fue presidente municipal, le tocó poner su parte, a Chepe le tocó poner su parte en su momento, a mí me tocó ponerlo hasta mi parte, Chepe va a salir y seguramente todavía falta mucho por hacer. Todavía es un municipio que se está configurando, que se está poniendo las bases en todos los aspectos. Pero sí, tienes que programártelo para poder, para poder... Pero, a ver, y mi pregunta era más coloquial también todavía, ¿no? Utilizaste la operación, este, el embarazo de urnas, este, el robo de urnas, al viejo estilo, ¿no? No, no, no. ¿Cómo lo hiciste? Porque no era fácil ganarle a Andrés Manuel en la boleta. O sea, era Rivelino el candidato, sí. Los Rivelinos no tenían un bagaje, aparte de que ya había sido candidato anteriormente. Tenía también un bagaje detrás con el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Y, bueno, no estaba Mara como candidata a gobernadora, pero pues era una de las que lo estaban impulsando también, ¿no? Yo creo que fue el trabajo, el trabajo que se hizo. No descansábamos. Ahora sí, como dice la gobernadora, mucho... Siete, veinticuatro, siete. Veinticuatro, siete. Veinticuatro, siete. Y era las comunidades, visitarlas, aunque no había nada que llevarles, bueno, hay que ir a visitarlas, por lo menos que te vean. Si le invertiste tiempo. Sí, había que invertirle tiempo. Yo no salía de las comunidades, de la ciudad, visitar las colonias. Tratar de estar en los momentos más oportunos que se requiriera, cuando las lluvias, cuando la sequía, por ejemplo, en la zona ganadera, falta de alimento para el ganado. O sea, en todos esos temas... ¿Cómo lo hiciste? Porque tengo entendido que la recaudación propia municipal, o sea, la que no tienes que repartir en el Estado y el Estado en la Federación, no es muy alta, ¿o sí? Digo, para poder solucionar todas esas necesidades, tuviste que haber tenido un buen ingreso. No, desde luego, desde luego que hay una partida que se utiliza para poder resolver algunos temas más apremiantes, en temas de salud, en los temas del campo. Tú puedes definir a través de, con tu cabildo, del POA que se realiza año con año, dónde vas a destinar y siempre vas tratando de atender aquellos temas que son más sentidos, ¿no? Algo que nos pegó mucho en las comunidades fue que nosotros implementamos los mecanizados. Un tema muy importante en el campo que es el mecanizado de mi tierra. ¿Qué significa eso? Mecanizar significa que yo le pueda meter un arado, una rastra, una rastra pesada a la tierra, la pueda remover dos, tres veces, para que cuando yo tire una semilla de frijol, una semilla de maíz, ya tenga los minerales movidos y crezca rapidito. Porque si nomás le pasa un arado a la primera, no crezca, o sea, pero necesita una rastra pesada. Y una rastra pesada no lo mueve cualquier maquinaria una de campo, como las que se utilizan, ¿no? Esos motorcitos de campo. A una rastra pesada le tienes que meter un D6, un D7, un D8, una maquinaria muy pesada, que su rentabilidad sí cuesta, cuesta algo. Entonces, eso fue lo que nosotros comenzamos a realizar mecanizados, incursionamos incluso, fuimos de los primeros municipios que incursionamos en la atención a los caminos a trabajaderos. De hecho, te lo quiero decir, caminos a trabajaderos y mecanizados, el primer municipio que lo implementó fue Bacalar, y a partir de ahí, gobierno del estado, a través de Sedarte, lo comenzó a realizar. O sea, te lo copiaron. Después de dar mi primer informe, que vieron lo que estábamos haciendo, comenzaron a implementarlo ya a través de Sedarte. Entonces, eso, pues, ayudó mucho en las comunidades. ¿Por qué no lograste una buena relación con Carlos Juan? Aparte, porque obviamente habías ganado con el apoyo perista. Mira, el señor no era malo. Su gente, sus secretarios. Yo no sé de dónde sacó a todos sus secretarios, pero no nos querían. No nos querían. En cinco años de gobierno, porque Carlos Joaquín fueron, porque el contador público, el contador público Carlos Joaquín fueron seis, yo tuve cinco. Llegamos juntos en el 2016. Sí. Y tuve preguntas, ¿cuántas veces saludé a la que fue la secretaria de salud? Ninguna vez la tuve de cerca para platicar con ella. Es que en Macalá no se enferman. En Macalá no se enferman. ¿Puedo decir? A varios. Hace todos los. Buscaba. ¿Y tú los buscabas? Claro. La de turismo, en dos veces coincidimos nada más. Cuando yo me enteraba, ya estaban haciendo ya por qué había un egoísmo. Sabían que yo venía por una coalición y ellos representaban una coalición PAM-PRD. Lo más raro de todo. Digo, te puedo creer en un inicio, porque él podía haber pensado o su gente, bueno, va a estar dos años, ¿no? Como con Remberto, ¿no? Que Remberto estuvo dos años. Pero cuando ya ganaste la reelección y que te tocaban tres años más casi a la salida del exgobernador Carlos Joaquín, yo creo que ahí es donde deberían haber negociado a menos de que menospreciaran a los bacalajenses. Pero yo creo que Bacalar está salado, maldito, no sé qué le está pasando. Porque a mí me da la impresión que hoy estamos viviendo casi el mismo fenómeno. El mismo fenómeno. Yo creo que hay un error de los gobernantes. Llámese como se llamen y desde la más alta cúpula de la mía presidencia de la república, por ejemplo, el hecho de decir como tú no entraste por mi coalición o no eres mi cuate, no eres mi amigo, pues simplemente te dejo y te hago un lado. A mí me sorprende, ese fenómeno lo vivimos con Alex y hoy tal pareciera que lo estamos viviendo también con el actual gobierno. Pero son circunstancias distintas. Sí, son distintas totalmente, sí. Pero ¿el por qué? Mira, Alexander Cetina no desconoció a su síndico y le quitó sus facultades. No violentó a su síndico, no sé si era mujer u hombre. Mujer. Y Alexander Cetina tampoco renunció a Nueva Alianza para pasar a la sea a Convergencia o a Movimiento Ciudadano y luego se pasó a otro o coqueteó con partidos. O sea, son circunstancias distintas, Alex. Totalmente distintas. Circunstancias distintas pero tratos semejantes. Pero porque en este caso, en el caso de Chepe, esos errores que cometió lo han puesto contra la pared. Quizás si no los hubiera cometido, a lo mejor tuviera muy buena relación con Mara. No sé si coincide eso. Sí, pudiera ser, ¿no? Sin embargo, pues él ha estado... Por parte de él no ha habido, por lo que yo he observado, no ha habido falta de voluntad para buscar una buena relación con el Estado. Lo ha notado. Se ha notado. Sí, porque necesita, él quiere ser reelecto. Efectivamente. Ahora, yo no sé si le ha resultado, ¿no? Eso sí, lo desconocemos, solo él lo debe saber. Pero en mi caso, traté de buscarla, ¿eh? Traté de buscarla y... No se dio. Y simplemente los secretarios, por la libre, cuando yo me enteraba, ya estaba en tal comunidad, construyendo tal cosa, o en Bacalara, ya por protocolo nomás, ¿sabes, presidente, no quiere estar ahí? Sírmele. Sírmele aquí y ya, o sea, así eran las relaciones. A Chepa no le han hecho esto. A Chepa, si hace un recorrido a alguien, sí lo toman en cuenta, ¿eh? O sea, sí, sí lo cita. Si viene la gobernadora, está ahí Chepa con ella. Han cuidado esa forma, el Estado lo ha cuidado. O sea, acá está eso, que en eso sí ha tenido más preferencia Chepa. Pero bueno, son otros tiempos. Digo, yo me siento mal como ciudadano de Bacalar, porque a mí me gustaría tener a mi gobernadora igual como se tiene en Cancún, permanentemente, o en otros municipios donde se llega. Yo, 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 la verdad que como ciudadano. O lo que comentamos en el mercado, ¿cómo se llama, este, con quien hicimos el programa en el Mercadito Hace Nuevo? Juan Tolete, Juan Pacheco. Sí, sí. Ahí hicimos un programa, ahí con Juan Pacheco coincidíamos en que hay un cierto menosprecio a los pacaralenses, porque en la gira de agradecimiento cuando la gobernadora fue electa, ¿te acuerdas que hizo una gira por casi todo el Estado? Aunque la pintaron como que la hizo en todo el Estado, Bacalar no fue considerado. Y obras estatales no se han hecho en Bacalar, bueno, creo que en ninguna parte, ¿no? Han sido las federales nada más. Entonces, eso que dice Alejandro, eso es realmente un sentir, pues muy, muy importante, muy fuerte de los pacaralenses, ¿no? Como no son considerados como debían ser considerados. No, no, yo veo la nobleza de la gente fiel a su bandera, todo ese tipo de cuestiones, pero de repente como que el trato, digo, se siente mal. Tú, por ejemplo, si fueses una mujer, cuando ves a la gobernadora entregando la tarjeta de las mujeres en Cancún, como maestro, cuando ves que la gobernadora se encuentra en una escuela de Cancún, como campesino que ves la gobernadora que se encuentra en Morelos, entonces todo ese tipo de cuestiones, de repente, nosotros preguntamos, ¿cuándo iremos a tener aquí a la señora gobernadora en el medio rural de Bacalar, por ejemplo, haciendo entrega de algún tipo de material como se ha hecho en otros lugares? Vi con mucha alegría, por ejemplo, el aniversario del municipio de Morelos hace, en esta semana, y ahí estuvo la señora gobernadora. Ayer o anterior, sí. Entonces, ese tipo de cuestiones, de repente, como que a los ciudadanos comunes y corrientes, pues dices, ah, Chihuahua, como que, o nosotros, ¿qué tenemos, no? Algo pasa, tenemos muy bonita la laguna, pero muy mala suerte, yo no sé qué nos esté pasando, pero es parte de ello. Yo creo que la gobernadora sí está preocupada por Bacalar, yo me quiero imaginar eso, y que tarde o temprano, a lo mejor con el presidente municipal nos puedan dar una buena sorpresa de una serie de obras o beneficios para Bacalar, donde todos los ciudadanos se puedan sentir identificados con este gobierno. Bueno, entonces, Tocayo, una pregunta. Cinco años estuviste en el municipio de Bacalar. Lo más difícil para ti, algo que hoy a la distancia, fuera ya del gobierno, que te arrepientas de no haber hecho, que digas, a lo mejor no me atreví, pude haber, pero no di el paso, alguna cuestión, una obra, algo, que digas, a lo mejor ni pudimos haber quedado. Una de las que quisimos hacer, y no pudimos por falta de presupuesto, porque sí era necesario, era ayudar a la gente a conectarse al drenaje. Tenemos, este, muy poco drenaje, red de drenaje en la ciudad, que yo pudiera decir que estábamos como en un 25 o 30%, pero de ese 25 o 30% de red de drenaje que hay en la ciudad, que es muy poca, la verdad, ni el 10% de la gente está conectada a esa red de drenaje. Claro que implica ciertos gastos, toca yo, implica ciertos gastos, por ejemplo, bueno, estamos comiendo, estamos tocando, pero el subidero tradicional, en el terreno siempre se construyó en el fondo, pero ahorita yo ya tengo enfrente, ya construí dos cuartos, ya construí mi Porsche, ya construí mi jardín, o sea, ahora conéctate al drenaje de la carretera, pues, de la calle, pues, ¿cuándo? O sea, tengo que romper, a lo mejor tengo que atravesar parte de un cuarto para que yo pueda conectar, mejor no me conecto. Entonces, eso me va a generar 7, 8 mil pesos. Logramos hacer un levantamiento con 300 familias del costo. ¿Cuánto nos cuesta hacerlo? Ya de ahí ya nos ganó el tiempo y, pero yo quería buscar un recurso federal que me permita decirle, a ver, tú dame chance que yo entre a tu casa, yo lo pongo, yo lo pongo, dame chance y tenemos que romper, te lo vamos a reparar, lo que tengamos que hacer, pero dame chance para conectarte al drenaje, porque si no, no hacíamos nada, ¿no? ¿De qué serviría tener drenaje en la ciudad si no estamos conectados? Ese es el gran problema. Y a muchos sí les cuesta más conectarse. A otros a lo mejor ya quedó luego a la mano, pero para la mayoría sí es una lanita adicional. Entonces, son de las cosas que ahí se quedaron en el cintero. Y la importancia del drenaje por la laguna. La importancia del drenaje y Bacalar va creciendo a pasos agigantados. Yo me acuerdo que en el 2011 tendríamos, apenas andábamos rozando los 10 mil habitantes como cabecera municipal para que se nos aprobara. Ahorita andaremos alrededor de casi que los 18 o ya lo rebasaríamos. Arriba, arriba, arriba. Imagínate nada más, en 10 años, un 100% de crecimiento. Solamente aquí la ciudad. Y eso está implicando, obviamente, muchas más viviendas, muchos más servicios y dentro de ello es el drenaje, por ejemplo. Es un tema importante y en el que yo sigo insistiendo que tiene que haber coordinación con el gobierno del estado y la federación y los municipios porque recuerdo que cómo bajamos recursos para pavimentar calles y terminando de pavimentar ya estaba capa abriendo calles, ya les estaban volviendo a abrir, ya le iban a meter drenaje. Oye, pues me hubieras dicho que bajamos a meter drenaje. Esos son de los problemas que se tienen en un municipio cuando no hay una vinculación. Pero eso ha pasado siempre en todos los municipios. Y en todos los municipios. Yo lo viví también. En todos los municipios. Yo lo vi en Chetumal también. O sea, es un gran problema de coordinación, como bien dices, en donde los responsables de hacer el drenaje no se coordinan con la autoridad municipal. Oye, yo quisiera que entremos a la materia electoral porque estamos prácticamente en tiempos electorales. En Bacalar hay varios aspirantes a la presidencia municipal. Muchísimos. Pero hay algunos que suenan más que otros por su posicionamiento. Digo, salió a la palestra, por ejemplo, Vanessa Piña, que gracias a la actual presidente José Alfredo Chepe Contreras se hizo famosa a nivel estatal. ¿La hizo más famosa? No, no era nada famosa. O sea, a lo mejor en Bacalar la conocían, pero en todo el estado no la conocían. Y Chepe la hizo famosa. Al violentarla, obviamente, como mujer, al quitarle los derechos y ella defenderse. Y que se supo defender muy bien, pues obviamente salió a la palestra. Y ella renuncia al PRI, se inscribe en el PT. Y ahí está, con la posibilidad de que se haga la coalición nuevamente, morena, verde, PT, y que en esta coalición el PT tenga mano, o bien que sea mujer, ¿no? El género que elijan para la presidencia municipal. La más, este, ahora sí que la circunstancia más favorable, por decirlo así, para que sea candidato, no para que gane, es que se separe el PT de la coalición. Pero bueno, ahí estaba Vanessa Piña. Tenemos también a Rivelino Valdivia, quien, por lo que sabemos, la gobernadora le tiene mucho aprecio, mucha consideración. Le dio a que él pusiera los cargos estatales que están asentados en el municipio, la recaudadora y casi, en fin, este, para poder tener, obviamente, un control político. Le ha tomado muchas consideraciones y se sabe que, pues, está bien, ¿no? Aunque hasta donde yo sé, Morena está un poco dividido aquí en Bacalar. Pero sin embargo, pues bueno, si la gobernadora dice va a Rivelino, va a Rivelino, ¿no? Entonces tiene los afectos que en antaño tú lo llegaste a vivir, contaban por sobre todas las cosas, ¿no? No sé si todavía pueda contar. Y bueno, está Laureano, por ejemplo, también, un joven, por decirlo así, de 48 años más o menos, no sé cuántos años tenga, que también está despuntando, a lo mejor no es tan conocido, a lo mejor no tiene tanta carrera política, pero que ahí está, que tiene una fracción de Morena, que también está fuerte, que también se ha ido posicionando y que eso cuenta mucho. Gracias. Y el propio Chepe, que está buscando la reelección con tal de que le diga, no, no vas a ser reelecto, vas a ser diputado federal. Yo lo veo como un sueño guajiro, pero bueno, está haciendo su luchita él, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu análisis? Tú como expresidente municipal y con la experiencia que ya tienes, tú puedes darle al auditorio un mejor análisis y una mejor perspectiva. Yo creo que primero habría que ver cómo se van moviendo las fichas a nivel nacional. Fíjate, porque coincide el proceso que vamos a vivir en el 24 de los cambios municipales, cambios de diputados, coinciden con el proceso federal. Hay quienes ya se la están jugando con cada una de las corcholatas. Va a ser muy importante para aquel cuyo candidato, cuya corcholata sea el candidato o candidata. Y eso va a permitir que vengan a lo mejor algunas cuestiones en cascada hacia abajo. Va a ser muy importante porque no es lo mismo un servidor que se la juegue, por ejemplo, con Claudia, que el pelado se la está jugando con Marcelo. Va a ser importante, a ver, si a la hora queda Marcelo, o sea, él está más posicionado que yo, va a quedar mejor, porque de una u otra manera como que va a haber esa alineación. Bueno, eso dice la lógica. Bueno, eso dice la lógica. Habría una alineación hacia el que ya va a ser, ¿no? Ah, pues ese es el candidato, pues vámonos pegando para allá. Y aquí pues habría que ver también cómo los candidatos van a ir, las coaliciones, cómo se va a dar la correlación de fuerzas también. Ese va a ser un tema muy importante. Hoy, si hoy fuera el proceso electoral, Morena, la coalición de Morena tiene todo para ganar. Sin embargo, hay que ver si se consolida esa coalición, si se van solos también hay que ver y quiénes son los candidatos al final de cuentas. Algo que sí ha estado pidiendo mucho y he estado escuchando aquí en los militantes de Morena y todos ellos es el respeto a los fundadores, ¿no? Ah, sí. Es algo que se ha estado, que se comenta mucho a aquellos que han estado picando piedra. De Morena, ¿no? De Morena. ¿Quiénes son los fundadores de Morena? Bueno, pues ha habido varios. Han estado, bueno, está Rivelino, está este... Yo los ubico muy pocos a los que tienen mucha gente en las comunidades también que han estado. El que fue regidor conmigo, ¿cómo se llama este? El regidor que fue por Morena, fue por el PT. ¿Perral? Perral, Perral. Perral también es otro. ¿Rivelino no fue regidor? Fue regidor, no fue. Le tocó estar conmigo en el segundo periodo. Le tocó estar como regidor. Entonces, pues yo creo que todavía hasta hoy, Jonathan, lo siento un poco prematuro poder predecir con exactitud cómo se va a dar, cómo o por quién se van a dar algunas definiciones. Sí va a ser importante. Yo creo que la gente está esperando cómo se va a definir a nivel nacional. Y después de ahí, porque tú bien lo comentabas hace rato, ¿no? Los gobernadores están jugando. Están jugando también con las corcholatas. Y si algún gobernador queda bien beneficiado con la corcholata que se jugó, ¿qué es lo que le va a dejar todo? Le va a dejar todo para poder jugar. Y seguramente algún aspirante, mejor dicho, alguna de las corcholatas que no ganen la candidatura a la presidencia, pues quieran negociar algunas candidaturas en algunos estados. ¿En lo local? En lo local. Yo veo más difícil que se interesen por Bacalar, pero no sabemos. Es más seguro que se interesen por Cancún o por Cozumelo, por Solidaridad. Sí, efectivamente. Pero puede suceder también, ¿no? O sea, a lo mejor si uno se la juega con Claudia, y que Claudia sea la candidata, pero dentro de las negociaciones, Marcelo dice, no, es que yo quiero que, o Noroña, yo quiero que Bacalar sea del PT y que sea una mujer. O sea, digo, puede suceder, ¿no? Pero, y es precisamente lo que te comentaba, que habría que ver cómo queda, porque parte de ello va a terminar en las negociaciones que van a haber entre ellos. ¿Quién va a pedir? ¿Qué van a pedir? ¿No? A lo mejor Bacalar no esté ahí, pero sí puede mover el escenario estatal. Porque si en la coalición que ya de por sí se traen de esos tres partidos, ya se repartieron los municipios, porque ya están bien definidos. Por ejemplo, la presidenta municipal de Otoño Pueblanco se sabe que es de Morena. El de Carriopuerto se sabe que es de Morena. El de Puerto Moreno se sabe que es del Verde. O sea, ya está definido. Si alguno de estos personajes nacionales llegara a pedir un municipio del estado, les puede mover ya la jugada y eso puede mover en género. Tanto género como en color. Entonces, ahí también habría... Entonces, yo sí siento que van de la mano, ¿eh? Van de la mano. Bueno, ahorita cada uno está haciendo su chamba. Cada uno está haciendo lo que cree que tiene que hacer, ¿no? Estar en la aceptación, en la cercanía con la militancia. Pero sí va a ser muy importante ver cómo se va a definir a nivel nacional. Y estamos hablando de una definición a nivel nacional a terciopelada. Porque si se da dentro de una inconformidad y algunos que están ahí no cumplen su palabra y se terminan yendo con otras coaliciones, eso todavía va a mover más el escenario. Vamos a mover un poquito más. Sin duda alguna. Porque si vas a tener a lo mejor aquí, ya no solo a un candidato, vas a tener al otro porque cada quien se la va a jugar con su propio candidato. Entonces, ahí le puede jugar las contras, ¿no? Sí, claro. Tocayo, tu apreciación en cuanto a la organización del supuesto frente opositor. Yo decía y lo sigo reafirmando que hasta antes de hace dos o tres días no veíamos oposición. No se le veía forma a los de enfrente, al PAN, PRD, PRI. Sí, pero tal pareciera que ahora que conformaron el escenario, pues se habla mucho de eso y da la impresión de repente que hasta como que al presidente le incomodó el hecho que hayan logrado medio organizarse y de hecho eso nos queda nota, ¿no? A mí me da la impresión que las corcholatas, del hecho de haber empezado ya su proceso hace ocho días, como que no le están aportando mucho a la noticia. Bueno, la noticia de las corcholatas es que Marcelo Ebrard dice, pues voy a invitar al hijo de Andrés Manuel a que sea parte de mi gabinete. A la Secretaría de Benestar. Sí, digo, con todo respeto, creo que es un error en lo personal. Luego, parece que ayer Noroña dice de que va a proponer que al presidente de la República se le dé una pensión vitalicia, como las que el mismo presidente quitó. Y si no, pues que se le dé una senaduría, algo así. Yo creo que es otro error también de cálculo. Entonces, como que esos detallitos empiezan ante el ciudadano común y corriente, como que dices, ah, Chihuahua, como que la altura de miras que yo miraba de las corcholatas de repente como que se empiezan a desvanecer un poco. Pero cuando ves enfrente el otro monstruito que armaron, que fue gracias al presidente, porque el presidente los invitó a que se unieran contra él o contra lo que viene, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu apreciación ahí? Mira, yo creo que la oposición está haciendo lo propio. Y una idea o una estrategia que está definiendo y que yo creo que le está resultando, si la cumplen, es que ciudadanicen a su candidato. Si sale de esa coalición un candidato ciudadano, créelo que va a tener muchas posibilidades de competir. Pero si va a salir un candidato dentro de ellos mismos que ya están desgastados, que nos guste o no, ya son figuras muy desgastadas. Ya están desgastados dentro del PAN, dentro del PRD, dentro del PRI. Algo que también le dio un plus y que ahí se estuvo escuchando, porque eso que comentas, Tocayo, fue noticia todos estos días. Ese frente ha sido noticia todos los días, en todos los medios. Como que los medios también lo están aplaudiendo de decir, bueno, hasta que están despertando. Y algo que sí me llamó mucho la atención, que dio mucha luz, es de que el propio dirigente del PRI Alito diga, yo no quiero, yo no voy a ser, yo no voy a estar en la boleta. Entonces como que eso dice, porque también eso representaba una carga con todo lo que le han sacado, representaba una carga. Entonces yo creo que en la medida en que saquen a un candidato que realmente sea ciudadano, un empresario de la sociedad civil, un profesionista, que tenga carrera, preparación, que demuestre, que conoce los temas torales de nuestro país, yo creo que en esa medida van a ser muy competitivos, ¿eh? Porque si hay un sector, hay un sector de la población en nuestro país, que está esperando algo. No, no, no sería, digo, lo que dices es algo muy sensato, pero también muy complicado. No sería muy complicado encontrar a alguien así con ese perfil. O sea, porque un ciudadano que quiere hacer algo por México y que realmente tiene las intenciones de progresar con México, no se va a ir a la coalición PAN-PRD PRI. No con la fama y con los resultados y con la expectativa actual. A menos de que tenga demasiado ego como para decir, yo voy a hacer ganar a la coalición. Y tendría que ser alguien de una talla como de Carlos Slim o de García Piego. O sea, digo, Salinas Piego. Fíjate que... O sea, no lo veo desde otra perspectiva. Lo que yo logro percibir es de que el éxito de la coalición, más que depender, fíjate, el éxito de la coalición, más que depender de los partidos políticos, va a depender de la sociedad civil, ¿eh? Claro. De las asociaciones. O sea... ¿Cómo los empujen? Son muchas las asociaciones a nivel nacional que se han estado pronunciando porque haya un candidato... No PRI, no PAN, no PRD, no. Voy a votar por Juan López. A ver, todos coincidimos con Juan López. Es el perfil idóneo. Yo no sé si es PRI, si es PRI, no lo es. Si no lo es, qué bueno. O sea, va a depender mucho. La asociación civil, las sociedades organizadas son las que ahorita están dando ese empujoncito y son las que van a definir el éxito de esta coalición, ¿eh? Por eso yo digo, si sale un candidato... Hay uno que ya se fue a Morena, ahí está. Pero, por ejemplo, un Juan Ramón de la Fuente. Era un candidato idóneo. Ex... Ex lector de la universidad. Él, por ejemplo, si él no se hubiera ido a Morena, él no hubiera sido hoy un candidato idóneo para... Naturalito. Natural para la coalición. O sea, debe haber figuras así antes de caer, porque, por ejemplo... O sea, sí las hay. El punto es que quieran ser. Que quieran ser. Sí, o sea, y por esa razón precisamente decía lo de hace rato, ¿no? O sea, sí las hay, pero que quieran ser es otra cosa. Y yo he manejado una teoría desde hace varios meses de que el único que podría salvar... Y lo digo, este... No porque sea simpatizante ni seguidor de él, sino porque es mi análisis. Dentro de mi análisis, el único que podría ser, o los únicos, pero uno en particular, que podría ser un buen candidato de la oposición a Morena, sería Marcelo Ebrard. Es, creo, quien podría realmente darle competencia y ganarle incluso a Claudia Sheinbach. O sea, no a Claudia, a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque Claudia es Andrés Márquez. Ya sé que hay muchos que lo minimizan y todo, pero yo trato de verlo desde una perspectiva en la que, por ejemplo, una Xochitl Galvez del PAN no sería una buena candidata. Una Claudia Salinas... Másio. Ruiz Másio. Salinas... Claudia Ruiz Másio. Másio. Tampoco sería una muy buena candidata, aunque tienen sangre fresca. Por decirlo de alguna manera, pues obviamente su antepasado familiar es el que, de alguna manera, ese legado familiar es el que le pesa un poco, pero además yo no la... no creo que él logre posicionarse tan rápidamente como los morenos, ¿no? O sea, es decir, quien le puede ganar a Morena es otro de Morena. Para que la cuña apriete. Para que la cuña apriete. Que ahí es donde tiene las fotos. Esa es mi teoría. Por eso creo que, digo, Claudia no se va a salir a Adán tampoco, porque uno es del hermano, otro es la hija, pero sí, Monreal y Marcelo Ebrard en Alianza, ambos, yéndose a la oposición, podrían ser muy buenos oposiciones y tener la posibilidad. Sí. Sí, porque están haciendo campaña con Morena. O sea, ¿tú crees que ellos se iban a salir antes de...? No, ellos tienen que hacer la pre-campana. No, me refiero a la cuestión de tiempos de Leico. Pero también, las campañas oficiales no han empezado, ¿eh? No, no, no. Lo que están haciendo ahorita es que no lo podemos etiquetar en campaña. Pero lo que él está diciendo, que si les alcanza el tiempo, y yo digo que sí, porque ahorita están participando de una contienda en la que están, si ellos se salen, se divide, Morena. No, pero lo que yo me refiero en términos de ley, que supuestamente para participar por otro partido tengas que tener determinado tiempo que te haya renunciado a tu partido, ese tipo de cosas, no les pega. No existe en la ley, no existirá por ahí alguna traba de esa naturaleza que ahorita ya los tengan amarrados y no les den los... No, no, no debiera haber uno, pero también habría que preguntarse si realmente están afiliados. Ah, esa es la otra. Porque luego no están afiliados. Han sido simpatizantes y se han... No, sí están afiliados. Sí, puede ser. Están afiliados a Morena. Pero sí se puede, sí se puede, porque al momento que Redmins es un partido político, si la coalición decide dentro de sus normas candidatear o aceptar un candidato externo, en este caso ciudadano, el momento que tú dejas y renuncias a un partido político y no te afilias a otro ya eres considerado un ciudadano sin partido. Y entonces es cuando puedes ser candidato externo. Entonces sí hay figuras... A mí me ha surgido una duda con el silencio de MC, de Movimiento Ciudadano. No participó en el Estado de México. No participó. A mí me quedó siempre la duda si MC no le estaría haciendo la chamba a Morena en el Estado de México. Siempre se la está haciendo. Y hoy, hoy con esta cuestión, MC no ha dicho esta boca, es mía. Y siempre Dante ha sido muy dado a irse por ese lado y como que también está jugando o cuidando quizás su salida de cómo salir a la palestra ante el público o el ciudadano para fijar una postura sobre lo que está pasando. No lo hemos visto hasta ahorita. Y también va a ser interesante esa partecita. ¿Cómo va a jugar Movimiento Ciudadano? En lo personal, yo por ejemplo aquí en Quintana Roo que observo, si la oposición llega unida como lo hicieron a nivel nacional y no hay más traspiés, se va a poner interesante. Porque yo casi estoy seguro que mucho de la oposición a hoy se va a empezar a armar de repente con decisiones de mismo Morena. que a lo mejor ayer estuvieron allá y hoy van a decidir regresar si ahí no les dan los espacios. Pero también va a ser interesante, por ejemplo, aquí en el Estado, yo no me imagino o me quisiera imaginar a un Movimiento Ciudadano donde vaya encabezando una senadoría, por ejemplo, el muchacho, este, el actor, ¿cómo se llama? Palazuelos. Imagínate el Movimiento Ciudadano Palazuelos. ¿Ya no ves telenovelas? No, ya no. ¿Cómo dicen ahora? Roberto Palazuelos. No, pero dice... Ah, no, eso fue ese. Imagínate, MC, una figura de esa naturaleza. Imagínate en MC... Eso fue Guasa. Maribel Villegas, porque no le dieron la candidatura en Morena. Maribel Villegas por Cancún en Morena. De repente, a Chucho Paul, otra de las figuras que traen ahí, como candidato a diputado federal por allá. Al doctor Pech Vargas, a lo mejor compitiendo por acá. Como que traen un arsenal que también puede poner este asunto color de hormiguita. Y ese del carro completo y el famoso Plan C de Morena, yo me late que si llegan estos bien organizados, el grupo opositor que se acaba de armar, va a ser muy complicado que se lo lleven como lo están proponiendo como Plan C. No sé ustedes cómo la ven. No, definitivamente que este frente, mientras más se vaya enriqueciendo, pues le vaya mejor, ¿no? Claro. Pero también a mí me ha llamado mucho la atención a la posición de Movimiento Ciudadano. Están muy callados, están muy callados. Y ahí queda algo ahí. Y sí es importante, el voto que tiene Movimiento Ciudadano en el país es importante. Claro. Gobernar Jalisco, gobernar Nuevo León, o sea, no es cualquier cosa. No, no, no. Sin embargo, puede ser que están vendiendo caro su amor también, ¿no? Están esperando cuarto para las doce para decir, bueno, si me necesitas, aquí estoy, nomás que yo pongo al candidato. Mira, en Quintana Roo, te ayuda a dividir. En Quintana Roo, Dante Delgado Ranauro ya le hizo un favor a Andrés Manuel López Obrador al sacar de la jugada a Roberto Palazuelos para que ganara Mara León en la pasada. Ya no le debe un favor. Y Roberto Palazuelos es muy seguro que esté en la boleta del Movimiento Ciudadano para este proceso electoral que viene como candidato a senador. Y como candidato a senador va a hacer campaña en todo el estado y va a posicionar imágenes de candidatos a presidentes municipales, a diputados locales, a diputados federales y por supuesto su segundo de fórmula. Y aparte está bonito. Bueno, a ti te gusta porque eres moreno. Está bonito, ¿no? O sea, son las épocas. Lo es chulo, lo es chulo. Lo es chulo. Está chulo para el lado. Oye, pero sí está interesante el asunto que viene. Yo creo que se puede complicar. Por lo menos en Quintana Roo Movimiento Ciudadano va a tener un crecimiento. Un crecimiento que ya había empezado a tener y que se vino abajo con Chanito Toledo cuando le tocó presidir Movimiento Ciudadano porque obviamente vendió todas las plazas, ¿no? Incluyendo la de él, acuerdo, que fue candidato a diputado. Pero como fue por polio nominal también, pues ya tenía segura su entrada. Pero ahorita se está recomponiendo. El doctor Pech no es un político. Es pésimo para la política, pero es una rumiguita. Está haciendo el trabajo de la rumiguita. O sea, finalmente como buen catedrático sabe trazar, sabe organizar y lo está haciendo. Lo que sí es que no lo pongan a negociar porque no va a poder operar nada. La operación política se la tienen que dejar a para suelos y el que siga chambeando ahí en trazando cosas, ¿no? Porque realmente José Luis Pech no es político. No, y no descartemos también que Dante esté esperando la definición de las corcholatas. Sí. Que esté esperando a ver si... Porque se comenta mucho del acercamiento que tiene él con Marcelo. Hay una gran amistad entre él y Marcelo. Y Palazuelos tiene también amistad con Marcelo Ebrard. Entonces... Y también Mamá Elba. Así que no descartes que Dante pueda en un momento dado a lo mejor no pegarse a la coalición pero sí querer tener más votos. Crecer más en votación a nivel nacional. ¿Ustedes creen que Noroña con tanto... Hay que terminar el programa ya, querido pelado. No, no, ya para terminar. ¿Creen que Noroña con tanto ruido que anda haciendo? Yo al menos hasta ahorita veo Noroña así dentro de sus actitudes me locochonas y todo pero como que la oveía más congruente en su actuar. ¿Creen que Noroña en algún momento pueda irse contra la 4T? No creo. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Noroña persigue sus propios intereses. Creo que está... Y la diputada que lo despidió bien en el Congreso lo dijo... Sí, claramente. Es lo que quería es lo que va a obtener. Listo. Aquí el gran ganador eres tú. Amarraste otros próximos años. O sea... ¿Qué más pudiéramos? Así que no creo que patee la lata que se vaya a patear el pesebre. El pesebre. Porque se va a su casa. Lata no es. Ah, el pesebre. ¿Monreal? Monreal yo creo que tiene posibilidades de salirse si logra mantener esa alianza que tiene con Marcelo Ebrard, ¿no? Sí, trae una buena alianza con... Es su hermano. Es su brother. Y no hay que olvidar que él es catedrático de la UNAM. Y se peleó con el desmantel Efe Sobrador. Y Sam... De hecho, tengo entendido que... Acuérdate que él ya se iba a salir de Morena cuando Manuel era candidato a presidente. Y quien lo vuelva a meter al RIS es este... Marcelo Ebrard. Porque él quería ser... Efe de gobierno, ¿no? Bueno, no. Gobernador de la Ciudad de México y a los gobernadores de gobierno. Gobernadores. Él quería ser gobernador de la Ciudad de México y... Y Andrés Manuel no quiso, precisamente no quiso porque él se dio cuenta que si dejaba a Monreal en la Ciudad de México iba a perder el control del mejor... ¿Y ahora no crees que se lo ofrezca? No, yo creo que ya se lo ofreció. Ahora. Ahora, porque a él le vale mal. Efectivamente, él ya se va la que se queda con la bronca. Pero Claudia no es... Claudia no tiene poder de... Para decidir. Para decidir. No, todo lo decidió Andrés Manuel por Claudia. El punto es... Y lo dicen además las propias estadísticas, ¿no? Claudia no tiene fuerza en la Ciudad de México. ¿Se acuerdan que la última elección perdió más de la mitad? Más de la mitad. Más de la mitad porque algunas que estaban cuestionadas las ganaron los tribunales pero que no... no las habían ganado realmente. Y entonces Claudia no tiene la fuerza. Con Monreal hubiera sido diferente pero Monreal sería ahorita el natural candidato a presidente de la República. Que va a ser su premio de consolación si no le dan la... La principal... Usted pareciera que es igual que Norueña y Amarro. Igual, no, no, no. Alexander Sertín Anguiluz expresidente municipal lo voy a decir así sin sin cortapisos o sea sin cortar periodos del 2016 al 2021 o sea cinco años por reelección obviamente. Un presidente que que ha roto con muchas expectativas que tenía la clase política cuando tú ganas la reelección algunos se sorprendieron. quizás los más locales que te conocen y te conocían bien ya lo habían augurado pero pero fuera de Bacalar todos pensaban que ibas a perder sobre todo porque Andrés Manuel estaba en las boletas y sin embargo lo conseguiste. Creo que me imagino que eres actualmente un político que puede influenciar también en la asociación de alguna manera aunque la autoridad estatal tenga ese poder que siempre ha tenido tú fuiste el referente para que se den cuenta que aún con un gobernador que quiera otro candidato o un presidente o un candidato presidente de la república que tenga la fuerza se puede romper con todos esos y ganar. Entonces digo quien quiera ganar que se pegue contigo ¿no? No, yo coincido me da la impresión que quien puede definir una elección es Alex Yo también sin estar en la boleta sin estar en la boleta pero que sea que esté en el cuarto de guerra eso sí Que esté en el cuarto de guerra Estaba echándole Esto fue Mesa Política Siete Colores Quintana Roo desde Dabruno restaurante italiano donde tiene que venir a comer las delicias que se preparan aquí en Bacalar Quintana Roo miren cómo está con Alexander Cettine Anguiluz expresidente municipal y obviamente mi compañero de mesa Alejandro Castillo Aguilar nos vemos pronto Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!